¡Suscríbete al canal! 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 a nivel neurológico, pero si tenemos un monitoreo de que, bueno, anteriormente, décadas atrás, nuestros abuelos no eran diagnosticados con ninguna enfermedad mental muy escasos, es ahora que hemos ido evolucionando y hemos visto la necesidad de poder diagnosticar, hacer un buen estudio exhaustivo para ver el desarrollo de cada ser humano. Pero como tenemos un gran bombardeo y los padres se han desconectado para suplir las necesidades básicas. Económicas, básicamente. Sí, sí, suplir las bases económicas, pero mucho es lo básico, ni siquiera es para volverse millonario. No, claro que no. ¿Quién se puede volver millonario? Es como para tener algo que sea dentro de la medida que sea por lo menos digno. Por lo menos digno y estándar. Exacto, y muchas veces pasan muchas horas trabajando y no tienen este monitoreo con sus hijos y estos hijos van absorbiendo lo que está en su entorno, que ahí cumple el otro 33.3% a nivel ambiental, con quien se relaciona, que consumen, que ellos ven, que aprenden, porque de los padres los hijos absorben un 80% de lo que ellos hacen y un 20% de lo que dicen. Tú no puedes coger tu celular y decirle a tu hijo, mira, deja de jugar, deja de esos videojuegos, o ponte a estudiar, ponte a leer, cuando el papá está jugando desde el celular o la mamá está jugando, entonces... Candy Crush, imagen. Porque son adictivos. Sí, esos ojos están diseñados para crear adicciones y obviamente creas una dependencia y cuando no lo tienes te suben unos niveles de ansiedad, que hay muchas personas que no duermen porque se levantan en la madrugada, porque tienen el deseo de jugar más el sonido de los juegos que queda plasmado en tu cerebro por mucho tiempo, ya ahí tú tienes la condición de una dependencia de los juegos. Bueno, ya ustedes los psicólogos han dicho como buen y válido que esta es una enfermedad, la adicción al videojuego. O sea, ya escapa de lo que era la adicción a los juegos de azar, que era otro tipo también, la ludopatía, ¿no? La ludopatía sí, pero también la ludopatía son de estos juegos y videojuegos. Claro, todo lo que sea juego que te crea una codependencia de esos juegos, es cuando tú subes los niveles de ansiedad que tienes una necesidad, o sea, de estar, de jugar, o sea, ya hay una dependencia. Entonces, ya ahí está dentro de las patologías de los ludópatas que tienen una codependencia de los juegos. Ok, el cerebro, como decimos, a nivel neurológico no te prepara para que tú estés bien y tenga una vida funcional, simplemente para sobrevivir. Y ahí se crea, manda las señales a los neurotransmisores de que todo lo que te produzca placer va a mandar señales para que tú lo obtengas. Y si ya comenzaste y no tienes límites de parar, lamentablemente vas a comenzar una compulsión por eso. Y el día que no lo tengas te vas a poner muy ansioso, o sea, a nivel de tu estabilidad emocional, o sea, te vas a irar, te vas a poner furioso o furiosa, porque ya hay una dependencia que necesitas tener, igual como el alcohol, igual como el sexo, la comida, todo lo que pueda crear dependencia que te produzca placer. Y te enganchaste emocionalmente, pues ya es una situación que crea adicción y que debe de buscar un especialista, un psicólogo especialista en adicciones. Y es unido a la falta de sueño también. Claro que sí. Eso complica todo. Claro que sí. Todo lo que nos crea dependencia, todo lo que nosotros no podemos, o sea, tener una decisión de cortar y seguir, continuar, o sea, que no tenemos el control de algo, lamentablemente pues vamos a ver consecuencias negativas. Y eso es lo que está pasando hoy día. Y muchas veces, ojo con esto, los padres que están separados, que están divorciados, es mucho más preocupante, porque aunque digan, no, yo tengo mi costumbre en mi casa y tú en la tuya, no. Mientras esos hijos sean menores de edad, deben de llevar una misma línea, porque eso va a afectar su autoestima, su lealtad hacia papá, su lealtad hacia mamá. Y si ellos, aunque estén separados, deben de saber que son padres y que deben de llegar a un acuerdo. No porque yo te lo voy a hacer de maldad a ti, me voy a separar de los hijos, o de, mira, como tú le das comida sana, yo lo voy a complacer para ganármelo. Eso es una tontería. Y lo hacen, y lo hacen. Claro, y que yo me voy a ganar el amor, usted lo que está perjudicándole la funcionalidad emocional y autoestima de ese ser humano. Si usted hace lo correcto, a largo plazo, cuando ese niño o niña sea adulto, se lo va a agradecer. Mientras tanto, esas laceraciones van a crecer, porque cuando él pueda discernir lo que es apropiado o no para mí, y tú me lo dabas, entonces tú, como adulto responsable de mi desarrollo emocional, físico y mental, no lo hacías. Ahí viene una deuda emocional y un vacío existencial que va a arrastrar por toda la vida si ese ser humano no decide buscar la ayuda profesional. Y es justamente lo que yo les voy a recomendar, que por favor se comuniquen con Virginia, porque esto es un tema delicado. Usted tiene que identificar por cuál etapa va su hijo de la vida, ¿verdad? Durante la crianza usted tiene que saber cómo manejar a ese individuo para poder sacar algo bueno de él. Así que, Virginia, dale tus generales a la gente para que pueda comunicarse contigo. Si las personas que quieran contactarme pueden seguir en Twitter y en Instagram como arroba virginiapérezr, arroba virginiapérezr, y si quieren alguna cita lo pueden hacer por vía WhatsApp, que es el 829-558-1900, 829-558-1900. Muchísimas gracias a Virginia Pérez, que siempre nos tiene tantas informaciones pertinentes e interesantes. Ustedes no se muevan porque aún continúa Buenos Días RD. Ostedes no se muevan porque no se mueven ni siquiera. Ostedes no se muevan porque no se muevan porque no se muevan. Gracias a la gente. Gracias.